Como una bendición calificó el director regional nordeste de agricultura las lluvias producidas por la onda tropical Veri para las siembras de los diferentes cultivos debido a la falta del preciado líquido, de acuerdo al funcionario que estaba afectando especialmente la siembra de arroz. Nosotros aquí en la regional nordeste, las cuatro provincias que la componen Sánchez Ramírez, Duarte, María Teneda Sánchez y Sámaná fue como una bendición de Dios porque ya la zona comenzaba a tener déficit hídrico en lo cultivo de ese cana tanto en la parte baja como en la parte alta entonces esta lluvia debieron ser más porque todavía no queda un déficit hídrico o sea, nosotros ya comenzaban los cultivos a dar muestras de maestrote En torno a la denuncia realizada por agricultores de Aguayo quienes aseguraron las calles y caminos vecinales por donde transportan las cosechas están en un estado deplorable el funcionario dijo que ya se están haciendo las solicitudes para solucionar esta problemática Nosotros estuvimos reunidos con la asociación de productores de Aguayo hace como un mes, mes y mes fuimos, hicimos un levantamiento de los caminos y realmente los caminos están prácticamente intercitados hicimos la solicitud al ministerio llevamos al departamento de caminos inclusive se logró una cita o sea, consultar una cita con el ministro de agricultura y los productores o sea, ellos están esperando que los convoquen me parece que por el asunto de la lluvia pues no fue posible ayer que se tenía previsto que el ministro recibe todo lo mal de a los productores Giovanni Cordero, NTN su noticiero regional